Los estudiantes y empleados deben completar un chequeo de salud cada vez que entran en el edificio por el día para afirmar que no tienen síntomas de COVID-19 o contacto con personas que han dado positivo para el COVID-19. Las copias en papel de los formularios de certificación están disponibles en varios idiomas. La atestación y o el chequeo de todas las personas es un paso importante para mantener a cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 fuera de los edificios del distrito. Este proceso es requerido por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública o OSPI en inglés, así como el Departamento de Trabajo e Industrias o LII. Estas son las definiciones de la detección de salud y la certificación para proporcionar más contexto a estas acciones. Exámenes de detección. Durante el chequeo, el evaluador hará preguntas a una persona. Las preguntas se centran en si la persona ha tenido síntomas específicos de COVID-19 o ha estado en contacto con alguien con síntomas de COVID-19. Si la persona responde que no a todas las preguntas, el evaluador toma la temperatura de la persona. Si su temperatura es menos que 100.4 grados Fahrenheit, pueden proceder al edificio. Atestación. Durante la atestación, una persona atestigua o confirma que no tiene síntomas. No han estado cerca de alguien con síntomas y que su temperatura es menos de 100.4 grados Fahrenheit en las últimas dos horas. Esto se puede hacer verbalmente con un formulario enviado o firmando una lista. La expectativa es que todos los que ingresan a los edificios de nuestro distrito, primero afirmen de que cumplen con los criterios descritos por OSPI y LII para entrar en un edificio de distrito. Cada edificio de nuestro distrito tendrá al menos una estación configurada para facilitar este proceso lo más rápido posible. Todos los estudiantes que ingresan a una escuela deben tener un formulario de atestación diaria estudiantil enviado o deben completar el proceso de selección por el examinador de estación. Se debe llamar a un padre o guardián si los estudiantes de primaria o los estudiantes no verbales aparecen sin un formulario y deben atestiguar por el teléfono. A continuación, el estudiante se registrará como screen o chequeado en inglés en la hoja de registro. Los empleados también realizarán una revisión visual o exámenes de salud para buscar señales y síntomas de COVID-19. Si un estudiante o empleado presenta cualquier síntoma similar a COVID-19, se le pedirá que se quede en casa. Los empleados tomarán la temperatura de los estudiantes antes de entrar a la escuela. Una sala de cuarentena o la sala Q estará disponible para los estudiantes que experimentan síntomas en la escuela mientras esperan la recogida. En todo momento, una sala de salud separada estará disponible para cualquier problema no relacionado con COVID-19.